...la ingresa, y así va. ¿Qué está sucediendo? Desde que ahora lo encuentro en Tiscola, sencillamente que los símbolos, las estructuras que les estamos mostrando, no le doblan a la ingresa. Y entonces, a nosotros se nos hace todo, volver a las estructuras, como no les convence, pues hay que hacerlas más fuertes y más sordas, para planchar los pastos, y de hecho está proliferando, y esto sorprende mucho, cosa que verían muy mal los primeros elementales cristianos del año 39. Está proliferando una serie de grupos en las iglesias, donde el retorno al pasado, donde el refugio en estructuras fósiles, es la solución, y se presenta como solo. Esto va mal, porque nos hemos alejado del tren. Tú vas de Madrid a Águila, y en Águila te dan dos bofetadas, y tú dices, esto va mal, porque me maté del tren. Ahí va a salir. Bueno, pues, ¿qué querías? Te dan a Águila, continuando. Es que es verdad, por de pronto, esta primera lección apunta a las demás también, a que la reacción, si de verdad hay más de un 50% de cristianos que son cristianos, dicen que son cristianos, que supongo que son cristianos, que no tienen nada de cristianos en el exterior, no aceptan la estructura cristiana. Digo que la solución, el problema de ellos es otro problema, la solución para los que de alguna forma les queremos atraer o enseñar, no es jamás hacer de las estructuras que los abominan unas divinidades. Se va a darles a entender que cualquier estructura, pero cualquiera, cualquier estructura, es un vehículo, que cuando ha llegado a la meta, debe desaparecer del vehículo, para continuar nosotros. Claro que será con otra estructura, evidentemente, pero con una estructura que yo adoptaré, sabiendo que he pasado mañana, me desharé de ella cuando me haya llevado hasta la estrella a la cual quiero llegar. Y desde aquella estrella, me interrere otro vehículo para llegar. Lo que hay que hacer por tanto es la estructura sacramental, la estructura cultural, la estructura del tempo, la estructura del cumplimiento dominical, la estructura del matrimonio eclesiástico, la estructura de la instrucción catequética, alcalde, radicalmente, con la agilidad, con la agilidad de la libertad de los hijos. De aquellos que no están en jaula, está claro que si tú vives en la jaula, donde tienes agua y al piste, ¿cuánto tienes? Le dirás a tu hipólico, no se te ocurra volar, porque ahora está el milán, y encima no hay al piste. Claro que se lo digas, si no tienes más habitáculo que la jaula. Ahora, si tú vuelas por todos los cielos queridos, el día que tu hijo tendrá un problema, en un lugar, pues deja el lugar y vete a otro, busca cielos para volar. La religión, queridos hermanos y amigos, la religión, si no ofrece espacios de libertad, como ofrece el alma. Y será el caso, de que, como por ahí fuera, no hay espacios de libertad, la única que los podría ocurrir. Y que la religión no es la verdad que nunca está terminada, sino que hay que siempre hacia ella, una vez más, y que todo lo demás, incluso la forma de los símbolos, son vehículos que nos llevan al descubrimiento de esta verdad. Y que uno llega a la verdad o a Dios, tanto más rápidamente, cuanto más libertad tenga. La gente cobarde o partidona, necesita sí. Cuanto más pequeño uno es, más símbolo, como el niño de las ataderas. Pero cuando uno sabe caminar, las ataderas no hacen falta. ¿Ustedes les gustaría que uno viniera aquí ahora con andaderas? ¿Ayer no ha aprendido a caminar? Son indispensables las ataderas. Un niño que no ha andado en andaderas, pues camina mal, apenas aprende a caminar, claro. Pero una vez que ha aprendido, debe dejar más. No puede ser religión, no hay ninguna situación que no sea de paz. Ustedes hablarán de Dios y de la eternidad, ¿está claro? Estamos hablando de símbolos. La interpretación que yo hago de Dios es transitoria. La interpretación que hago de la religión con el templo, con el templo, es transitoria. Y así hay que enseñar. Lo que pasa es que después, en la segunda parte del año veremos, que lo que hay que montar al lado de estos símbolos están cambiando continuamente. Yo diría que ya hoy ha quedado claro, me parece, que lo que hay que montar es que los hijos de Dios son vivos. Esto es lo que tenemos. Ya que lo que hay que dar por sólido es que no hay nada sólido. Más que Dios para estar. Pero en nosotros, en nuestra estructura, no hay ninguna estructura de ti. Hay una cosa definitiva. Que de todo lo que montamos, nada es. Todo es el aviaje, un poco de lo que hicimos. Pues después del descanso, no puede que no sea culpable, voy a hacer una síntesis sobre el tiempo y después les, Nacho les enseñará un montaje de simbólicos cristianos, sobre todo medieval, y espero que aclaren muy bien lo que estamos diciendo. dentro del Pablo de Dios. Primero, esta segunda parte, se dedicará al tiempo. Para entender bien lo que es el tiempo en el cristianismo, hay que decir que el cristianismo ha inventado una forma propia de entender el tiempo. Para los que quieran enterarse del modelo de Dios, del tiempo, es crucial en el cristianismo. Hay dos libros. Oscar Pulma, que escribió un libro que hace tiempo, que ha veinte años, Cristo y el Tiempo. Cristo y el Tiempo. Pero después, este ya ha sido un poco superado. con otro libro de Marrú, que es la Mistérrica. El Mistérrico. Los dos, Pulma es el que inició los estudios, no es especialista en la visión del misterio antiguo, los estudios sobre el tiempo y llegaron a conclusiones de la categoría de las que vamos a decir. Primero, el tiempo en las regiones primitivas normalmente es un templo cíclico. El tiempo cíclico. Esto quiere decir que el tiempo alrededor y así como se repiten las lunas una detrás de otra periódicamente, cada vez en nueve días, o se repiten las estaciones del año, a ver, a verano, cada año, o se repiten incluso las situaciones de docenas de años y se repiten a veces los domingos, como sabemos, o incluso las lluvias vienen periódicamente en ciclos especiales de años. Así los primitivos tenían, los primitivos hasta la región mediterránea, los griegos y romanos tenían la idea de que el tiempo no superó. Creo que es mucha importancia en el sentido de lo que vamos a decir después, pero sí tiene importancia para enmarcarlos. El tiempo, entendido como cíclico, tiene las consecuencias inmediatas que los griegos sabían perfectamente. Primero, que es inexorable. ¿Verdad? No, es inexorable. Es una rueda y la pones a rodar. Inexorablemente, el punto A, cuando haya dado la vuelta completa, estará igualmente. Inexorablemente. Inexorablemente. O sea, que el hago, destino, sino, o determinismo, el fato, es la primera conclusión de la rueda. La rueda es inexorable y además, predecible e imposible de que lo predicho no se cumpla. Repito, coge una rueda, perdón, coge un año. Ahora estamos en noviembre y es un tiempo de medión río de octubre. Como el año es una rueda, puedes decir, que el año que viene cambia como hoy, el tiempo estará más o menos como hoy, solo que el de agosto no lo tendrás. Lo sabes seguro. Y lo sabes tan seguro que además, si el noviembre del año que viene no sucediera lo mismo que sucediera hoy, la gente se alarmaría de reciclarse no bien presente. Es una rueda. Lo humano, una vez que ha logrado descubrir que las cosas son cíclicas, se hace también cíclico. El hombre es cíclico. Y los ciclos del hombre son, primero los generales, nacimiento, crecimiento y muerte. Pero pues, pueden ser, además de personales, generales, pueden ser sociales. Y es las sociedades también que un nacimiento, un crecimiento, una muerte, las culturas, y todos los elementos. Y puede suceder además que esta rueda que va a caminar nuevo dando no solamente nos lleve a cada uno y a la sociedad a un nacimiento, crecimiento y muerte, sino que nos puede llevar de forma inexorable a un nacimiento, crecimiento y muerte. Esto se llama la reencarna. El ciclo interminable de la reencarna. Esto lo estudiaba justamente el IALE en el Proveo, en el aquí el título de Oro, tan pequeño, que se titula el Retorno Eterno. Bueno, hasta aquí que la cuando el Tiempo es concebido como cíclico, el Tiempo es fatu, inexorablemente suceden a cada vuelta las mismas cosas. Segundo, para el Hombre el Tiempo es cíclico también. Y luego la tercera conclusión, y de ella partiremos para la otra visión, es que no solamente todo está escrito como en la Rueda sucederá inexorablemente, sino que además no hay libertad posible. El Hombre no puede hacer que el año que viene, el mes de octubre, no sea como este mes de año, no lo pueda hacer. no serán, serán las temperaturas iguales, las hojas se caerán y se deben cambiar. Por tanto, no hay libertad. O de alguna otra forma, el Tiempo no ha sido. la sabiduría, no es verdad, no es verdad, el nuevo es un sol, sol, el bajo, el sol, no hay nada nuevo. Lo que es hoy, ya fue ayer, y lo que será mañana, es hoy ya. Decidió, no tiene que dar novedades, están dichas todas, ya, todo ha sucedido, entonces, la vida humana es un poco corta, te das cuenta a veces del ciclo, y lo que crees es estar en novedades, pero deja pasar un poco de tiempo, veas cómo se repiten las cosas. Esa es una visión, todavía es verdad, y hay conceptos que en nosotros, que son cínicos, y en muchas religiones, o civilizaciones también. El cristianismo, dentro de la vida humana, revolucionariamente, una visión completamente nueva, que es la que se pone Pullman, por primera vez, que es Cristo en el tiempo, y que luego, ya, todo el mundo ha explotado. El cristianismo, ha desarrollado las ruedas, y la rueda, es orante, no era así, el cristianismo ha cogido un campo de la rueda, y lo ha estirado, y lo ha hecho así. Y el tiempo se ha hecho una línea, así que, la rueda, nada corta, noten que la rueda, que veremos, que aquí lo veo en, en textos del cristianismo, en otras religiones, la rueda, la rueda, el fato, lo inmexorable, el alo, está escrito, está escrito, tú sabes a la calle, está escrito, se han molido las lejas, y se caerán, ya puedes hacer lo que quieras, que está todo combinado, porque si tú sabes más tarde, las lejas se caerán, más tarde, se caerán, se demorirán, el fato, es cuestión del hombre, es la falta de libertad, el fato es determinismo humano, de la libertad, y el último término, la falta de libertad, nos lleva a que el tiempo, no tiene sentido más que titular, o sea, no hay nada, todo es una religión, es la vida. todo esto, cuando viene el cristianismo, pasa a ser lineal, de forma que el tiempo, no solamente se repite, sino que desde un punto determinado, digamos, alfa o a, va prácticamente, hacia el infinito, o sea, que este tiempo lo tiene, y ahí está. Entonces, el tiempo, ¿qué es? El a, con el determinismo, y la novedad, imposible, la novedad, imposible, ha desaparecido. El tiempo lineal, es que cada paso que das, sobre la línea, desliza un montón de mundo. Y que por tanto, cada paso que das, avanzas, en cambio, en una rueda, cada paso que das, avanzas, pero vuelves a empezar, interminablemente, el eterno retorno. Avanzas, pero decir, no, lo cual quiere decir, que vendrán bien, estarás en el punto de vista. Y también, es bien la línea. La línea es positiva, siempre hacia el infinito, hacia el punto omega, es para, escribir, un punto omega, que no es punto, es el infinito, y que por tanto, las cosas que suceden, suceden, aun cuando, puede haber, pequeños y rostros, van caminando, las ruedas dan vueltas, pues dan vueltas sobre un plano, por tanto, se desplazan, en el tiempo, ese es para, pero, esto no le importa. Resulta que, hay un principio del tiempo, con la creación, claro, no nos interesa, este tiempo, lanza, a correr, las cosas, los universos, hasta que llegue el hombre. Aquí le digo. por tanto, digamos, desde el punto alfa, las cosas caminan, hasta que llega el hombre, y aquí empieza, la historia humana, digamos que aquí está, la alma humana, está la vida prehumana, aquí empieza el hombre, el hombre a la vez, camina linealmente, hacia el infinito, lo que sucede, esto es importantísimo, del cristianismo, y San Juan, ya lo vio, lo comentaremos luego, lo que sucede, es que este hombre, al caminar, como el camino es, no circular, sino, hacer lo nuevo siempre, este hombre, al caminar, trece, evidentemente, o sea que, el caminar, ingresa en el hombre, y por tanto, el hombre, que aquí empezó, así de pequeño, aquí ya es así de grande, y así de así de grande, o sea que el camino caminado, ingresa en el hombre, y el hombre, el hombre al caminar, horizontalmente, en el que está en el mundo, por tanto, esta línea, está al infinito, evidentemente, y va con el presupuesto del hombre, y con esto, se explica, que el hombre de aquí, no es el hombre de aquí, no solamente, nominalmente, el mismo hombre, sino, incluso en la historia, el hombre que caminó, de aquí hasta aquí, pasó su bagaje, al hombre siguiente, de forma que este hombre, ya nace, sabiendo más que esto, por tanto, el hombre de hoy, no nace en el punto del hombre, Adán, de ayer, sino que nace en un punto ya, mucho más alto, puesto que tiene la herencia, y digo, pero esto es, el infinito, supongamos, que de verdad, el caminar del hombre, tiene un sentido positivo, y que es una línea, y que por tanto, va de progreso a introgreso, y de tropieto a tropieto, pero es igual, los tropietos, tampoco se repiten, lo pueden imitar, lo malo, también funciona, en sentido lineal, puede suceder, que este infinito, sea una utopía, o una ilusión, que veamos agua, donde no hay, este Cristo, bueno, pues el cristiano, ha descubierto, que este punto infinito, se ha dado en el tiempo, y esto es Cristo, Cristo pierde, este es Cristo, Cristo es, en aquel lugar, donde Alfa, y Omega, se besan, bueno, pero fíjense la línea, como va, porque ahora entiendo, un tema, que por manera, es magistrado, como fue en alemán, y dice, A, A, entonces resulta, que sigue este ideal, pero hasta Cristo, porque ese es el término, ya, si Cristo es Omega, que es la última letra, nosotros caminamos, desde Adán, por decirlo brevemente, caminamos adelante, cada vez creciendo más, hasta que llega Cristo, como sea la totalidad, la línea termina, en Cristo, entonces, el hombre lo que hace, es caminar de Adán, hasta Cristo, de Adán, hasta que, pues sí, pero, y aquí ya, ya estamos en el siglo XIX, sí, pero, eso es, sí, pero, nunca diremos un sí, que no tenga no, porque es por eso no a todo, tampoco diremos un no, que no tenga sí, sí, pero no, es lo que significa, que, el Cristo, el futuro, al cual caminamos, se ha hecho presente, o de alguna otra forma, el hombre que camina, sobre esta línea, siempre va, al encuentro de algo nuevo, claro, si es rueda, ¿no? si es rueda, vendrá un día, y dirás, hombre, aquí estuvo mi padre, ¿verdad? Bueno, estuvo ahora, en línea, claro, te vas encontrando repeticiones, tampoco es lineal, perfecto, pero, nosotros dicen, mañana me pueden pasar cosas, que jamás me han pasado, no será, y mañana, pues, será algo que no ha subido nunca, en la humanidad, más, de viejo en nuevo, o si quieren, de nuevo en nuevo, cada día, sucede, algo en nuevo, y nunca sucederá, nunca dejará de suceder algo en el, como en el ideal, todo esto de aquí, sí, lo cual ya está aquí, todo esto, está por descubrir, por tanto, todo esto, vamos de nuevo, esto ayer era nuevo, hoy ya no lo es, ayer sí, ayer, esto era nuevo, hoy, el ayer es pasado, el futuro de ayer es presente, y el futuro más corto, está lleno de mal, pues, el hombre que va de nuevo, el nuevo, lo nuevo, final, a su debido ya, en Cristo, vamos, otra vez, sí, pero no, ya que vamos al infinito, sí, pero como el infinito, ya ha sucedido, en Cristo, vamos, solo, que es Cristo, luego, Cristo es una meta, un término, o de otra forma, vamos hacia lo nuevo, bueno, pero lo nuevo, novísimo, esta idea de lo nuevo, es el hombre nuevo de mal, porque aquí estamos, estamos lejos de la lectura, pero lo nuevo que buscamos, cuando vamos de nuevo en nuevo, entiendo otra vez, el símbolo, mañana yo descubriré algo, pero este algo nuevo, mañana mismo, se hará viejo, porque yo iré al encuentro de otro nuevo, y así sucesivamente, por tanto, cuando encuentro un nuevo, digo, esto es lo nuevo, sí, esto es lo nuevo, pero no, porque mañana, será viejo, ¿ves? sí, pero no, siempre, nunca descubrirás una cosa nueva, que sea, perennemente nueva, apenas las descubiertas, ya se hace vieja, porque vas a otra cosa nueva, pero vamos de nuevo en nuevo, continuamente, pero, el nuevo novísimo, el último nuevo, infinito, que teníamos que encontrar, ha irrumpido en la historia, y ha venido en Cristo, pero lo nuevo, ultimísimo, que puede suceder, ha sucedido ya en la historia, como, el punto de descubrimiento, de la línea, o el punto final, de la línea, ha sido recorrido, ya en su totalidad, por Cristo, que se nos metió en Cristo, pone otra forma, breve, para partir, de ahí, caminamos de Alfa, hasta Omega, y estamos, en el camino, entre el camino, de Alfa, a Oma, pero Omega, se ha metido en la historia, es Dios con Omega, se ha metido en la historia, y se ha hecho hombre, en Cristo, luego, Cristo es, el final del resto, no, Cristo no estropea, la novela del resto, con rato, muy sencilla, Cristo es, el final de la historia, hecho presente, que no es el final, pero que es presente, que es presente, pero que no es el final, sí, pero no, es importante decir las cosas, hay que decirlas, y no sepan las, vamos pues, al tema, entonces, lo que estamos buscando, todos, hace dos mil años, que sucedió, ya sobre esta vida, lo había sucedido nunca, ves como siempre, era de nuevo, un tipo de novísimo, tan nuevo que llegó, y no le conocieron, sino, lo único, es eso, y justamente, lo que buscaban todos, todos caminaban, hacia él, en la historia, y no le conocieron, sí, pero no, lo único, lo nuevo, ha sucedido, segundo, el punto final, de la historia, Omega, se ha metido en la historia, en medio de la historia, por tanto, miremos, ya he visto, en la historia, es la suma de Alfa y Omega, es el principio y el fin, como lo dice, San Juan, es la suma de Alfa y Omega, metido en la historia, viniendo de toda la historia humana, como un humano, verdadero hombre del año pasado, desemboga en él, venido de la Norhistoria, punto Omega, y vino, esta es la historia, que irrumpe en la historia, en la mitad del tiempo, por decirlo, o sea, dos millones de años, después de la creación del hombre, y no sabemos cuantos millones de años, hasta el final del hombre, si es que el hombre tiene final, aquí, él, eso lo encuentra, luego Cristo, parte de la historia, eso sí, Cristo, parte de la historia, en dos, en dos, y de hecho, calentario, contamos la historia, antes de Cristo, y después, parte de la historia, y no es igual, pero, el caminar, sigue, lo definitivo, ha sucedido ya, lo nuevo, ha sucedido ya, en la historia, o sea, que por muchas cosas nuevas, que nos pasen, lo más nuevo, que nos puede pasar, ha pasado ya, ya la humanidad, no tendrá jamás, una sorpresa, de la categoría, de que venga Dios, a ser hombre, y por qué no puede, no puede, no, no puede, porque Dios, es la totalidad, es el tope, pero cuando el tope, se ha metido un hombre, si el tope ya se ha metido, no vas a encontrar, ya nunca más, una cosa, de la categoría, del tope, si es omega, será omega menos uno, una sorpresa, que puede llegar, pero omega entera, ya llega, no la sorpresa, total, ya sube, lo nuevo, como la, es que trae lo nuevo, de esta victoria, la sorpresa, lo nuevo, ha aparecido, escucha, ha irrumpido, en la historia, Navidad, es aquel lugar, donde Dios, extra histórico, en la histórica, se aloca en el portal, de la historia, con lo cual, dijo que Cristo, parte de la historia, de dos mil antes, pero, notemos que, es lo que quiere decir, que todo camina, hacia Cristo, ¿qué entiendes tú? hacia Cristo, de hace dos mil años, hacia la encarnación, de Cristo, no, hacia Cristo, que es la meta, de Cristo, por tanto, Cristo es, meta, y profeciación, o sea, que el hombre, que camina hacia aquí, mira, hacia el infinito, y al mirar, hacia el infinito, se está preguntando, bueno, cuando ya he recorrido, yo toda la línea, no el círculo X, sin sentido, sino el sentido, constante de la historia, cuando ya he recorrido, yo toda la línea, tope, en omega, y logremos el hombre, total y completo, ¿cómo será? Y eso se refiere, como aquí, esa es la respuesta, luego, la encarnación de Cristo, es, lo que será el hombre, cuando se logre en total, Cristo es un hombre, cobrado totalmente, y cómo será el hombre, cuando se logre en totalidad, será inmortal, y de la categoría de Dios, como Cristo, que es un hombre, y nos volvemos, O sea, que es la profecía, y la voluntad, y en cuanto a lo caminar del hombre, notemos que se puede decir así, la humanidad, la historia humana, se divide en dos partes, la humanidad que camina, hacia Cristo, antes y ahora, entonces, entonces, es muy diferente, y ahora que nos dirá, la humanidad que camina, hacia Cristo, y después del año cero, del cristianismo, que, la humanidad que camina, es que, y eso que significa, que hay mucha diferencia, una, pero no esencial, que es que, estos caminan, hacia Cristo, sin saberlo, y estos caminan, desde Cristo, ¿verdad?, sabiendo, o de otra forma, estos caminan, hacia Cristo, sin saber a donde caminan, y después que el vino, los que caminamos, sabemos, hacia donde caminamos, hacia ahí, con lo cual sucede, que los de aquí, caminaban hacia delante, y no nos quedan más, hay que ver, esto, ¿verdad?, claro, los que caminaban, hacia Cristo, caminaban hacia delante, que descubrían, como a Cristo, a su feliz, Cristo en el ambiente, de los humanos, los que estamos en el siglo XX, después de Cristo, los caminamos así, porque no, 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 porque no, porque caminamos al infinito, lo que pasa, es que sabemos, como es, pero caminamos al edad, pero la venida de Cristo, ha teñido de su presencia, todo el caminar, de la humanidad, de forma que los de antes, caminan en esperanza, y nosotros caminamos, en promesa, o sea, los que caminamos, ellos caminaban, hacia Cristo que venía, y nosotros caminamos, hacia Cristo que vino, pero, el Cristo que vino, una vez que vino, nos empujó hacia delante, para que sigamos caminando, hacia el futuro, porque Cristo que vino, es el que venía, y por eso, los cristianos, de la primera hora, pusieron, la venida de Cristo, total, al final de los demás, este Cristo que vino, que habéis matado, volverá como fue su Padre. Así que caminamos, linealmente, la venida de Cristo, parte, el calendario en dos partes, y la humanidad también, la que atientas, busca, lo infinito, antes de que, y la que sigue buscando, el infinito, hasta los tiempos que sean, pero sabiendo, que esto ya ha caecido, es un hombre, bien promesa, y que por tanto, lo que buscaban, nuestros padres, se dio en Cristo, y tenemos en Cristo, una garantía, de lo que nosotros, de que lo que nosotros, como nuestros padres, seguimos buscando, como se ha dado en Cristo, con el mundo. Cristo es, por tanto, el centro de la historia, y la meta de Cristo. Esta visión, de la humanidad, como veis, es una visión, de la humanidad cristiana, es una visión, no solamente hermosa, sino, tremendamente crítica, crítica de toda postura, lo primero, que cualquier humano, que no camine, nunca dará postura, ya que el cristiano, que no camina, no conoce, es ideal, no se puede, si no se puede, si no me dejo a llevar, lo paré un día, si no te mueves, no lo pasas, lo cual que eres tú, no la escase, es paralizadora, del caminar, de la humanidad, y como la humanidad, se realiza, en la habilidad, en que se acerca, o nega, que es Cristo, nadie puede invocar, a Cristo, para no caminar, porque el Cristo, a quien conoce, es una profecía, del Cristo, a quien camina, Cristo, que no ha decidido, que vendrán, y eso es fundamental, en la historia, por lo cual, derrumba, todas las escrituras, por tanto, los cristianos, predican siempre, que Cristo vino, no lo predican, provisionalmente, lo importante, es que vendrán, que el cristiano, que salga, el encuentro, y la humanidad, que los que no caminan, no lo remontan, pero que predican, los apóstoles, a los judíos, el haber sido, contemporáneos de Cristo, les servirá, de condenación, por el parálogo, que caminan, por el pueblo, haber topado, con Cristo, en la vida, y todos hemos topado, porque ya ha sucedido, Cristo, haber topado, con Cristo, en la vida, puede ser, tu propia condena, condena significa, tu propia reivindicación, si Cristo, el haber sido cristian, nos ha, hecho, hombres, calmados, en la posición, de la verdad, que poseemos, de una iglesia, que está constituida, lo hemos topado, con Cristo, lo hemos tradicido, el que ha tomado, con Cristo, camina siempre adelante, porque sabe, que el Cristo, que vino, era el pujar, a que camináramos hacia él, el Cristo, que vino, es el que vendrá, y el que vendrá, juzgará, a nuestros cristianos, el que vendrá, y el que vendrá el juicio final, ya lo he explicado, va a estar el juicio final, de la sabadeo, como hablamos judíos, y espíritu, que vayan a decir, juicio final, que vaya de cosas mal, como esperáis vosotros, nos vais a hacer, en la sabiduría, que se va a judíos, y que se que hagan su judíos, vendrá el Hijo del Hombre, cuando van a se encargar, todo el juicio cristal, no es Dios, quien le busca, carne, y espíritu, vendrá el poder, se sentará como poder, para que se aburre, que se aburre al alma, de autosalvamiento, y vendrán los apóstoles, o los ángeles, por los poetas, y resucitarán, por los muertos, y el Espíritu, y aprovechará, justamente, la primera vez, yo vine, y tuve hambre, ¿no ves? ¿cuál era el juicio? tuve hambre, me diste de comer. O sea, lo que aprovecha que haya vencido, si no le hagas tanto de comer, si desde él, no hagas nada. Los que no dieron de comer, a la izquierda, con los pobres. Los que no dieron de comer, no dieron de comer, no se acaban de comer. La vida era de Cristo. O sea, se situó ahí en la historia, y a partir de él, tú haces. cuando vuelva a Cristo, te juntará por la primera venida. Yo vine, ¿cómo me recibiste? Claro, pues explica él, lo que hice con los pequeños, con los pobres. y son los fríos cristianos, que eran muy dados al Templo, y a los muchos, los que San Mateo es criminal, para, para, si la Inquisición funcionara, había que quemarlo. si veis el Templo XXV de San Mateo, a ver, es que una vez que los tiene colocaditos, los caminos a la izquierda, las ovejas a la derecha, que son los que dieron de comer, cuando le vino, que son los pobres, porque es el corte de las, en la izquierda, que animal sabe, se levantan los deditos y dicen, Señor, y de la izquierda de los pobres. Señor, si nosotros comimos y tenimos conmigo, se levantan las estrellas. Y tú predicaste en nuestras plazas, en nuestras plazas, en nuestras plazas. ¿No? Ahora, gente de común, que haya, o gente que vio a Cristo en sus plazas, si no lo saben, les digan, las plazas, las plazas al infierno, lo que no hicisteis con el mundo, los que no lo hicisteis, los que no aprovechaste la venida mía, para seguir haciendo, la gracia o nega, donde yo os espero, en la partida, no sabes el mundo. Es tan lineal el tiempo, que incluso la venida de Cristo, en el centro de la historia, no hace ruedas de la historia, es que ahora, volvemos atrás, damos vueltas sobre el hecho de la historia. Los plazas seguen rodando. Y por eso le dicen, yo estaré como somos hasta el final. No, no es la verdad. En la línea del tiempo, yo camino como somos. Pero es cristiano, aquel que sabe que Cristo, ha llenado y partido, la historia de dos mitades, pero que así como la primera mitad, camina hacia Él, ahora hay que caminar, desde Él, y que a nadie le sirve, haberse encontrado con Cristo, para establecerse a Él cómodamente, de nada decirlo, pero de la acción, usted se diría, si no sabe hacer, de la presencia de Cristo, la historia, un punto de caminar, hacia el principio. No sé si tiene una propuesta. Lo que Cristo es, en realidad, hace dos mil años, podemos ser cada uno, cada uno. como ver, así está lleno de símbolos, el mundo, y el mundo cristiano, además, es un punto comprometidísimo, porque le obliga, cualquier cristiano, que sea conocido a Cristo, o conozca de verdad, en el sentido de caminar. El próximo día, veremos todavía, unos puntos más, pero ya recusaremos, los textos cristianales, o cristianos, para darnos a entender, esta verdad. Yo creo que, aun cuando esto es difícil, de explicar, de decir, pesado de entender, es esencial, que lo estudiemos, porque, toda catequesis, hoy, necesita volver, ahí se me recuerda, volver atrás, y recoger, estos patrimonios, porque estamos en un punto, en un momento, en un momento, en un momento, en un camino, se ha hecho fijo, y que errores, de hace años, cuyas respuestas, están dadas, ¿cierto? Que por tanto, eso, la iglesia, vuelva a su propia fuente, para hacer ahí, unos datos, que servirán para, empezar hacia adelante, y el caminar, de la otra. Hemos visto al paso, que justamente, estamos diciendo, barbaridades, dos cristianos, y las decimos, en nombre de Cristo, a la gente, nada que le damos. Por ejemplo, el de Jesús, viniendo de las estrellas, por ejemplo, el volver atrás, es decir, tiempos pasados, como si los echáramos de ventas, y nos añoráramos, ya que los tiempos, son los cristianos, pero no pueden, que no lo hay en nosotros, pero recordar al final, que nadie debe maravillarse, de la rueda, la rueda, el tiempo civil, ha dominado la humanidad, durante los militares, Cristo rompió, el encanto de la rueda, el encanto, el hechizo de la rueda, la esquiro y la isolimia, por tanto, nosotros tenemos sangre, pues no es 90% de rueda, es 10% de tibia, los paganos, que llevamos dentro, son todos, de los militares, y el cristianismo, que llevamos dentro, suponiendo que nuestros abuelos, se convirtieron, hace dos mil años, es mucho, pues llevamos cristianismo, de aquellos, pocos mil, recientes, o unos cien, yo digo, porque aquellos, que tengan tendencia, a la rueda, que sepan, que no pecan, mortalmente, sino que están teniendo, mucho paganismo, y que el cristianismo, de hoy, que es un poco, de pepinista, es sencillamente, una reviscencia, de los, orígenes, de los cuencios, de los cuencios, de los cuencios, de los cuencios, bueno, hoy, por desgracia, no puedo detenerme más, lo vamos a hacer, por puente, el montaje, y espero que la simbología, y la forma del cristianismo, sea una, redocumentación, de los cuencios, hasta el próximo día, y la forma del cristianismo, del cristiano, de los cuencios, y los cuencios, de los cuencios, la vida de los cuencios, y la forma del cristianismo, y la forma del cristianismo, que el cristianismo, ¡Gracias! 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 La Nueva Jerusalén La vi como desde un día vencieron de junto a Dios ataviada como novia que se ha encalanado para su esposo La Nueva Jerusalén 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 La Nueva Jerusalén